En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. Michoacán requiere desarrollar una mayor conciencia de la donación voluntaria de tejidos y órganos para garantizar el acceso a tratamientos médicos de los pacientes, aseguró Vicente Tobar Tobar, director del Centro Estatal de Transfusión Sanguínea. No, no, es un proceso, como mencionaba el doctor, hace falta esa cultura, de desarrollarla entonces. Vicente Tobar Tobar precisó que por cada unidad de sangre que se dona, puede brindar tratamiento a cuatro pacientes, ya que el tejido se fracciona. Mira, se obtiene de una sola unidad, con eso ayudamos a tratar a cuatro pacientes. Uno, los glóbulos rojos, para pacientes con anemia por sangrados, por ejemplo el tubo digestivo. Otros derivados de la sangre permiten tratar hemofilia, cirrosis y formas de cáncer. Dos, concentrados plaquetarios, que sirve para los pacientes que se les bajan las plaquetas, como los de leucemia, los pacientes con cáncer. Los requisitos para ser donador voluntario son mínimos, además de que no causa efectos adversos a la salud del donador. Segundo, ser sano. Y ahí vienen ya varios requisitos, entre ellos, pues es tener un peso mayor de 50 kilos, 18 a 65 años, hay ciertas cuestiones como estéticas, los piercings y todo lo que se pone, los tatuajes y todo eso, pues no pueden donar. El funcionario dijo que en los últimos años no se han registrado incidentes con sangre captada, debido a los elevados estándares de calidad, por lo que el centro brinda a la población sangre y sus derivados seguros. Con información de Fátima Paz, Informa Cuasar TV.